El balance es muy positivo, hay que destacar el trabajo articulado y en equipo entre todas las autoridades que nos ha permitido hasta el momento realizar 674 comparendos en aplicación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, realizar 10 capturas por violación a medidas sanitarias. También tenemos que destacar la realización de 324 comparendos en aplicación al Código Nacional de Tránsito, el cual ha generado 253 inmovilizaciones de vehículos. También tenemos que destacar que articuladamente con todas las autoridades, con la Gobernación de Arauca, con la Alcohaldía de Arauca, con la Unidad de Salud, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, hemos podido abrir ese canal humanitario con Venezuela para lograr que 1.578 migrantes procedentes de ese país retornen a Venezuela. Esta es una labor muy importante que se ha venido desarrollando con un trabajo en equipo y articulado entre todas las autoridades. También tenemos que destacar la labor preventiva que ha realizado la Policía Nacional para poder concientizar a la ciudadanía de la necesidad de que todos se queden en casa. En este sentido, hemos realizado 244 campañas preventivas que han logrado, de alguna u otra forma, generar esa conciencia ciudadana y poder articularnos coordinadamente con las demás autoridades para evitar que el COVID-19 llegue al Departamento de Arauca. ¿Pero en las personas que son capturadas, dónde son llevadas? Bueno, las personas que son capturadas son puestas, dejadas a disposición de la autoridad competente y en estos momentos se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía. ¿Pero en él, hay muchas personas que no han acapado? ¿Qué les dicen a estas personas cuando son sorprendidas? Bueno, en los casos en los cuales la Policía Nacional ha detectado a aquellas personas que han incumplido las medidas que ha establecido la Gobernación de Arauca, hemos, primero que todo, generar el comparendo correspondiente. Segunda medida, hacemos el llamado de atención y generamos la conciencia ciudadana para que esta persona no vuelva a reincidir en esa acción y eventualmente hemos logrado la captura de algunas personas que definitivamente ameritan que sean privadas de la libertad.